Todos los políticos son iguales, todos los políticos roban, el gobierno siempre llega tarde, el gobierno siempre es incompetente. Estas son algunas de las frases con las que hemos crecido e incluso las hemos repetido con invariable certeza. Cuando se ha tratado de elegir a un político, ¿cuántas veces has basado tu elección de candidato en el razonamiento de escoger al mal menor? Seguro que has escuchado de tus padres y abuelos que roben pero que hagan obras. Resumiendo, los políticos burócratas que forman parte del gobierno estatal son unos ladrones sin vergüenza. Pero te quiero llamar a reflexionar con una pregunta. ¿Por qué, a pesar de que este pensamiento negativo acerca de los políticos es tan popular, por qué nunca estás de acuerdo con quitarle poder a los políticos? Cuando te plantean medidas que disminuyen el control del político, te aterra, te asustas, se te encoge, porque te sientes más cómodo delegando la responsabilidad sobre más aspectos de tu vida a los políticos para luego poder echarles la culpa, eludir tu responsabilidad, evitar ese pánico, esa ansiedad que ocasiona el tener que enfrentarte a tu libertad. ¿No me crees? ¿Te parece que es una crítica incorrecta que no aplica a ti? Repasemos. ¿Qué pasó cuando subieron los precios de los medicamentos por la alta demanda? ¿Qué dijiste? Que regulen los precios de los medicamentos. En otras palabras, más poder para el Estado. Ignorando que el alza de precios es principalmente culpa del gobierno, que regula favoreciendo intereses de monopolios y así poder aplastar a la competencia. ¿Cómo reaccionaste por otro lado cuando la prensa vendida empezó a lavarte el cerebro con noticias de alza de precio de las clínicas, alza de precio del oxígeno? Exclamaste que se expropien las clínicas, entregarle el control al Estado, eliminando ese conjunto de libertades que han permitido el desarrollo de un sector de salud privado en primer lugar. Y pasando por alto que es el control del gobierno, precisamente, el que destruye la iniciativa privada, contribuyendo al alza de precios al no haber competencia. ¿Qué pasó cuando subió el precio de los medicamentos? ¿Qué diste fijación de precio? Más de lo mismo, pidiendo que el Estado intervenga para destruir la economía fijando precios. Si te quedan dudas sobre esto, fíjate en Argentina y en Venezuela. ¿Qué pensaste cuando el gobierno, a través de su reforma universitaria, empezó a cerrar universidades bajo su mentira de que ayudaría a acceder a una educación de calidad? La famosa reforma universitaria. Pensaste, qué bueno que el gobierno regule la educación, creyendo, ingenuamente, que más control del Estado es mejor. Cuando justamente ese control sobre la educación es el que ya ha perjudicado la innovación educativa. Con controles tan faltos de sentido común como limitar las clases a distancia. Es el mismo burócrata incompetente que regula expresamente, a través de la ley, que la educación online no es permitida, al que le pides que decida qué universidades pueden otorgar títulos a nombre de la nación, generando un espacio para la corrupción y que favorezca a sus amiguetes empresarios. Con Ganemo gestionamos el outsourcing de muchas empresas en el rubro educativo. Están haciendo un extraordinario trabajo innovando en la educación y brindando una alternativa que está formando una generación de jóvenes mucho más competitivos. Desde cursos de inglés bajo nuevas metodologías 100% online, pasando por modelos de metodologías de tutorías personalizadas, hasta educación práctica en centros de trabajo en las mismas empresas que se balancean con una orientación online. Son muchas iniciativas privadas que conozco de primera mano porque son mis clientes, que no son reconocidas como entidades educativas por el gobierno, por la normativa que se lo impide, por esas regulaciones tontas que sólo buscan beneficiar a ciertas o a determinada clase empresaria. He sido testigo de cómo cientos de alumnos de estas empresas, aun cuando vienen de universidades de prestigio, comentan que la universidad no les sirve para nada. En dos clases online han aprendido más que en todo un semestre de universidad. Y en serio te preguntas ¿de qué ha servido tanta regulación educativa? La respuesta se hace obvia. Favoritismos políticos a ciertas empresas o grupos económicos. Cuando el congreso aprueba una ley de protección policial, cuides que los policías no puedan ser juzgados por los actos que realizan en el ejercicio de sus funciones. Te alegras y la apoyas, alegando que así la policía va a poder ejercer más fuerza contra el crimen. Pero no entiendes que la principal causa de la criminalidad no es la falta de fuerza de la policía, sino la corrupción que ha plagado el sistema judicial y policial. Y esos funcionarios corruptos que ya monopolizan el uso de la fuerza, ¿ahora quieres blindarlos para que hagan abuso de su brutalidad sin que tengan que responder por sus acciones? Ponte a pensar por qué desde las cárceles se dirige al crimen organizado y se extorsionan a los ciudadanos. ¿Por qué falta una ley que proteja a los policías en sus funciones o por la corrupción? Entonces, ¿por qué en lugar de centrarnos en las verdaderas causas del problema, que es disminuir el poder que detenta el Estado, en su lugar estamos apoyando leyes que sólo nos hacen más débiles como ciudadanos? Aquí es donde empezamos a darnos cuenta de la incoherencia de tu discurso. Miremos Estados Unidos, que a muchos les gusta poner como ejemplo de cómo a la policía se le respeta. Tienen su propia ley del gatillo fácil, que es la llamada doctrina de la inmunidad cualificada desde 1967. ¿Y qué han conseguido con eso? Que tienen un serio problema de criminalidad, como una tasa de homicidio de cada 100.000 habitantes de 4,4. La del Perú es más alta, es cierto, pero estamos hablando de la primera potencia económica. Comparemosla con tasas como la España, que es de 0,6. Cuatro puntos de diferencia. ¿De qué ha servido el gatillo fácil? Más allá que para disparar los índices de brutalidad policial. ¿Ya te diste cuenta de tu falta de coherencia? Los políticos son un reflejo de lo que piensa la población media, porque estamos hablando de una democracia. El político no es un ser divino, sino una persona como tú, a quien la mayoría de la población por voto los ha puesto en ese lugar de poder. Sin embargo, pareciera que lo que la población media quiere creer es que cuando un político asume un cargo público, de pronto deja por completo de lado toda su humanidad envuelta de vicios, ambiciones, neurosis, intereses particulares, que son propios del ser humano y por intervención divina se convierten en un ser que nunca miente, que no tiene ambiciones personales, cuyo único interés es el bienestar del pueblo. ¿Te das cuenta de la incoherencia? Por un lado concordamos en que los políticos son ladrones sinvergüenzas e incompetentes, afirmación que no es una opinión superflua, sino que los hechos históricos la respaldan. Abre tu libro de historia y señálame cualquier gobierno del Perú en los últimos 200 años y te diré la historia de corrupción y de incompetencia que tienen detrás. Pero por otro lado, cuando se trata de alegar al intervencionismo estatal para que resuelva tus problemas, entonces ahí sí está bien otorgarle más poder. Cuando hablan de subir impuestos a las sociedades, las empresas o un impuesto solidario a los trabajadores que más ganan, te alegras brindándole más dinero que robar al político. Y si el gobierno toma la medida populista de, mediante una ley, impedir que las empresas despían a sus empleados, tú celebras enérgico que el político tenga el poder de destruir el empleo o una decisión tan estúpida. Tenemos a la población quejándose de los políticos, pero luego no quieren quitarle el poder a los políticos. Tienen un estado cada vez más grande y tienen miedo de verse cara a cara con su libertad. El gran problema son tus complejos, tu mentalidad infantil, el adoctrinamiento de víctima que te han impuesto desde la casa, el colegio, la universidad, influenciado siempre por el estado. Pero te tengo una gran noticia. Hay una cura. Se llama sentido común y educación. Tenemos que empezar a romper este ciclo de incoherencia, poniéndolo en términos no tan ofensivos. Tenemos que empezar con el cambio cultural y tu revalorización como individuo. Empieza a desconfiar del estado. Deja de seguir creyendo que el gobierno está para solucionar tus problemas y por el contrario empieza a pedir menos estado. Desconfía de cualquier político que proponga medidas que incrementen el poder del estado. Desconfía de cualquier político que busque incrementar el gasto público. Desconfía de cualquier político que pretenda hablar en nombre del pueblo o de cualquier colectivo poniéndose como víctima para vulnerar tus derechos o los de cualquier ciudadano. Y en el mismo sentido empieza a apoyar las ideas de la libertad. Hazte cargo de ti mismo. Hazte cargo de tu pensión y empieza a ahorrar e invertir para cuando seas viejo y no esperar a que el estado te mantenga. Revisa el cuerno de tus hijos para que sepas qué le están enseñando en el colegio. Y si detectas una pizca de adoctrinamiento en el victimismo, ve al colegio y presenta tu queja. Si le asignan a tu hijo un profesor con pensamiento de tintes de izquierda, tanto para historia, cívica, ciencias sociales, coordina con los otros padres de familia y haz que lo cambien o mejor aún que lo echen. Recuerda que al estado le interesa que te quedes estúpido porque así eres más fácil de manipular. Quiero terminar este video llamando a tu sentido común y desmintiendo una de las mentiras más grandes que te han contado desde niño. Hablando de la educación. Que dice el estado somos todos. Mentira. El estado, como lo describió Max Weber, es esa institución burocrática que ha logrado quitarte a ti, a mí, a todos los ciudadanos con éxito, el uso de la violencia legítima para monopolizarla dentro del territorio. Entonces cuando hablamos de los poderes del estado legislativo, ejecutivo, judicial, no somos nosotros. Es esa entidad burocrática con el único incentivo perverso de perpetuarse en el poder. A estos funcionarios burócratas les damos nuestro dinero para que lo administren. Entonces debemos controlar a estos representantes y no al revés. Necesitamos más control de parte de los ciudadanos y no al revés como pareciera ser. Estamos expensas de la arbitrariedad de lo que estos burócratas deciden. Si voy a destinar mi dinero para que me brinden servicios, no quiero dar más dinero del necesario, ni mucho menos que entre al bolsillo de un burócrata corrupto. Por eso prefiero hacerme cargo de mis problemas y disminuir la intervención del estado. La finalidad de este vídeo es promover el despertar cultural para que más ciudadanos se sumen al llamado de la libertad, hacerse cargo de sí mismos, tengan una participación más consciente y juntos disminuyamos el poder del estado. Así que me despido deseándoles a todos menos estado y más libertad.